La Roja ¿Qué trae? Vamos a tratar de echarle a andar ¿Al paraíso de las pilas o qué? Eh carnal, ponme aquí tantito ¿no? ¿Dónde está? Ahí, 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 muérrale, muérrale ¿Qué me recomienda a usted? Una dieta Hey, hola, ¿qué tal mi raza? Bienvenidos a otro video más Con Angelito Lozano y el Babyface en Marra Vlogs Marra Vlogs ¿Qué rollo guarditos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video más aquí en su canal de La Marraniza Bandita, el día de hoy les tenemos preparado un video bien perro, bien dinámico Pues anduvimos haciendo de todo, la pasamos bien chido Y pues nada, esperemos que lo disfruten Que vayan y se compren unas papitas, una coca ahí a la tienda O pidan algo a domicilio O que lo ven remojando dedos También, sobando el gato En agua, en agua, en agua Yo dije, van a estar, que soben el gato Y luego ya nomás duermen así No, no, en agua, en agua Algo bien, algo bien Este, entonces pues este video lo disfrutamos mucho La pasamos bien chingón Este, hubo personajes nuevos Garras, personajes Un vato que aventaba Pinche cosas por aquí Sí, de todo un poco Gente rara, gente extraña Spider-Man con bigote Spider-Cholo, todo Mary Wayne Cabecita de Coco Toda la banda Y pues disfruten el video banda Disfruten la bandita sobres Ya te estás mamando gordo No Qué desgraciado Está raro No, fíjate que yo en De nueva ¿Qué onda Chávez luego? En ninguna Semana Santa Me he mamado No creo Sabes que era Semana Santa Y tenía que estar jalando en el depo Pues son los días buenos Pero pues ahora todo cambió Sí, no, como que ya está abierto el depósito Lo que dice Ramos fue los antojitos De tres días Con madre, compadre Pero bueno, güey La troca no jala, güey La roja No jala, no preme ¿Qué trae? Pues es lo que quiero checar ¿Le falla la caminación? Sí, güey Nada más que tenemos un inquilino viviendo ahí Ah, sí Ah, ok Es casa de renta también, entonces Sí, ¿qué tal? Sí Ok Es departamento Casa de habitación Sí Tiene baño ¿Cuántas recámaras? Ahorita lo desalojé Ah, acá está Ya lo sacaron ¿Por qué no pagó renta, qué, carlón? Ah, sí, compadre Me miró a Luisito varias veces Y me pagó la renta Y valió Luisito Chinga, güey Entonces ahorita vamos a tratar de De echarla a andar, güey De ver si es la pura pila La que está fallando ¿Le pasamos corriente o qué? Sí Hay que tomar esa opción Ya si no Ahorita le mandé un mensajito a Eric Pero no me ha contestado Yo traigo cables Y todos ¿Qué hacemos el intento? Se me hace que no abrió mi compare Sí, hay que Primero la quiero puchar para atrás, güey Ok ¿Podemos darle, gorda? Ahí va Un poquito más recio Ahí va Una, dos Tres Se me hace que se le quedó tu alma A tu espíritu Yo creo que ahorita lo mejor Nomás lo que estaría bien Nomás es darle tantita luz Para ver si está pasando bien corriente O sea, con que veas algún poquito del interior Desconecto yo el de este Y ves si se baja un poquito de intensidad O, o Y cuando lo pongo se sube Es que está bien conectado Que tenemos bien conectado el cableado Chécale, chécale Está muerta ¿Y lo ponemos directo o no? Está muerta No chispea nada, güey Ahí agarró algo ¿Ahí agarró? Ahí Ok Es que ¿sabes qué? Tiene doble poste, güey, la pila Tiene poste arriba y a un costado Ah, sí, porque ese Ese Tornillo, güey, esa Ah, pues lo estaba conectando ya en el de arriba Lo conecté en el de un costado y ya jaló Bueno, ya fue cuando dijiste Ahí, entonces ya le está pasando algo de pila Ah, bueno, ahora sí Dejarla Sí, es la pura pila, güey Y ya chingados Ya, mamá, vamos, compre Nomás hice comprar una pila Y ya Está lista para el taller A huevo Que no le duele nada No, no, pero Pues para que quede un poquito más sanita Arreglarle esos detallitos Y la chingada Y se los pegamos Ya se lo arregló el copierrito Ah Nomás le damos una pintada con spray de la cinta Y ya quedó Sí, güey, no pasa nada El tablero está ahí un chingado, mira Ah, ok Cabe mencionar que cuando yo la compré La neta el tablero lleva también así Descociéndose la verga Yo intenté pegarlo con plastiloca Y todo para armarlo Ajá Y luego le puse este Y se tapizaba, güey Sí, se tapizaba Sí, no, pues es que Mira, queriendo Con cualquier cariñito Le vuelves a dar un poquito más de vida Pero es Es darle Darle una buena Sí se tapizaba Pero mira que ahorita Pues ya Se le va a cambiar todo esto ¿Qué onda, gordito? ¿Qué procede? ¿Quiere cambiar la pila mejor? Sí, güey Ya le estuvimos intentando ahí Más o menos como unos 20 minutos Van a andar 25 minutos para ser exactos Y la neta es que Pues no, le falta Sí se ve como que ya Alcanzó a girar el último Un poquito la marcha Pero pues no Mejor vamos a conseguir una Pero me ha pasado que en veces Compro y no era la pila Neta Sí O sea que haya sido otra cosa Sí, no quiero No quiero que me usase solita ¿Dónde las compras tú, gordito? ¿También en el barrio? ¿O vas acá a los pozones? No, al del barrio El barrio ¿En el barrio? Sí, a ver si está abierto Porque se llama la santa Vamos a buscar esa pila, carnal A ver, vamos a buscar una económica Tampoco uso mucho esa pinche troca, güey Este, la idea es ya moverla de ahí, güey Porque nomás está echando a perder Y, o sea, interiormente va ¿Qué ha ido, güey? ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Todo bien? ¿Aquí andamos? Oiga, no, usted es muy fina ¿Al paraíso de las pilas o qué? Sí, bien No, güey No tiene, ¿verdad? No, no Casi, se me hace que no tiene Pero esas buenas, bonitas y baratas, güey Es una Silverado 2002 ¿Cómo, cómo, cómo? Acuérdate que la prende, escucha, clac, clac, clac Cierto, y aquí es la pila Ahí le pasamos pila Y no Tengo la de $1,000 pesos, ¿no? La pequeña La American Power ¿Incluye cuántos más? No, va a ser el Power ¿No va? Va a ser comercial, güey Pero, ¿cuál es la especial para la Silverado 2002? La puede poner esa Ya es que la Silverado lleva Un poste lateral, ¿cómo es la conexión? Ok Ok, así sale, ¿cuánto? ¿$1,600? $1,600 Ya con el cambio, así es Ok Dice que mejoraba algo, ¿ah? No ¿Qué me recomiendo a usted? Una dieta, güey Aparte, aparte de una dieta Estamos hablando de pilas, ¿no? Pues que te las pongas, güey ¿Para qué, güey? Para el carro del chaparro Para el carro del ya No, es una pila normal No sé si se te ve ¿Qué tal la dieta, güey? Peso de lista Con los cuatro está en este proceso O sea, son infeas humanos Ok Y una goberner ¿Tiene hasta así con los cuatro? ¿Cómo es tú? Pues yo preferiría una goberner, güey Y pues es poquito la diferencia Lleva cada día cuatro años Cuatro años sin dudas Y aparte lleva asistencia en el camino ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí ¿Eso qué significa la asistencia en el camino? Lleva cinco centímetros Quedas, marcas y te hacen un paro ahí en el estilo Ahí está el teléfono Ah, ok O sea, no me la sabía, ¿eh? Sí Es bueno saber, es bueno saber Y en esta, si tú vas a la policía Se te pierde, güey Te dan garantía libre de 18 meses Ok 18 meses Cambia sin dudas ¿Qué onda, gordo? Estás indeciso, no sabes qué llevar ¿Qué onda? No, me voy a llevar la gober, güey Sí, pues como comentas tú Por cuatrocientos pesos, va Son cuatro años de garantía Este, mejor marca Siento yo, ¿verdad? Digo, que es mucho mejor Asistencia vial Asistencia vial O sea, está más chido Está mejor, güey Pues sí, esa mera Esa mera, esa mera me voy a llevar Excelente Y así lo jala, se la traigo Ah, sí, baby Ey, ya viste la agüita Para el chino ¿Por qué? Dice, para el chino Carna, esperemos que con esto funcione, güey Dios quiere, sí, gordo Ahorita vamos a ver Un rayito de luz Ya veo a un vato criticando No se le pega así a los postes Dale, perga, compañero Nunca te había echado Te había visto echando mecánica, gordo Sí, güey Si antes de esa que le moví a esta madre Pues ya nomás me dicen Bueno, güey Si prende, güey Voy a tener que cambiarle estos Los terminales, güey Los terminales Y de mientras quitar la pila Sí Porque hay mucha raza más varilla aquí Esa Carmela ¿Qué onda? Eh, te vas, Carmela Ahora sí, va Siempre viene y me pone gorre Vos, me hicimos esponja ¿Mandé? Me gusta la Lucía ¿No está? ¿Para qué? Tengo una tamalera ¿Una tamalera? Ajo en la tele, café Ah, que no es la Pues no hay pedo Eh, ¿qué dices? Que vendes una tamalera ¿Cuánto la das? De volada tres bolas ¿300? ¿Dónde está a verla? ¿Cómo se va a traerla? Tráetela Si me conviene Te la compro No, no, no Sí, sí Está chida 200 Ah, ya No, no Tráetela para verla Está chida No suele la pena ¿Qué es una tamalera? Hoy vengo Eh, una olla Pasión tamales Es la machisqueada De la colonia Es otro personaje Es otro personaje ¿Acaso la Putarco La Buen Carmela? Me cae muy bien Siempre me dice Gordito pero bien guapo Siempre me dicen Cómo era Sí, este Bueno, vamos a esperar La tamalera Y déjame por la llave A ver si ya prende esta madre Ahí está gordo Ya quedó puesta Ya quedó bien apretada Pues dale Ya nomás a ver si Se arremanga pelos Echale una rezadita Chuy, échame la mano Chuy, que sea nomás la pilita Pa Échame la mano Quiereme pa Al puro Centavo Llavazo No hombre wey Ese nomás solió la llave Y prendió Es lo que te digo Que esta madre Dejarla al cien ¿Cuánto tenías de no prenderla gordo? Como aproximadamente Yo creo que iba pa'l año wey Un año de no prenderla Y querías que estuviera buena la pila No, pues es que nunca me falló esta madre wey Yo sé lo que tengo Es pa' la guerra, verdad Pa' la vergüiza ¿Me sienta comandante ahí? Está bien, nada más pa' que pegue ¿Crees que pegue? Sobres Si no le preguntan a Chabelo A ver si tiene ahí Que salga en la tele Sí, verdad Ah, es una olla gordo La compra No hay pa' la flutar ¿A cuánto es o qué? Lucía Yo te doy tres cincuenta Ah, te creas Ahora, ahora Es buena No, no es de las gajitas Es de las tres bichurratas Es de las chidas, ¿ah? Es de las chidas Es de las chidas A ver, a ver El humo Ah, sí La tamalera El gajito Eh, apenas una de esas Pa' mi compadre Pa' que llene Vamos, cabrón ¿Eh? ¿Si está buena o no? No, sí Ya me habéis comprado una El de esta La acera ¿Qué sirve? Sí, no ¿A qué sirve de la acera ¿A qué no es la...? Sí, es de las gruesas ¿Qué sirve de la acera? ¿Pégale? Se la cuera con madre En la baña No se cuenta Pa' muéresa Se aguesta ¿Qué quieres? No se me llagó No se me llagó No se me llagó Si es que hay Si es que hay Dice No conoce la Carmen No conoce la Plutax Ponle ahí un mejoralito Ya sabes que a mi compadre Le gusta ponerle mejoralitos A esta madre, güey Oye, si es que está colgada Queremos moverla, güey No puede ir Tenemos que ir a cargarle Un poquito de aceite Porque le falta Nos vamos a dar el rol, compadre En ella Nos vamos a ir ahora A grabar para Big Fashion En esta Llegamos en esta, güey Sí Trae un detallito La neta Antes de que se quedara parqueada La detuviste por algo Se sentía Se sentía así como que Como que medio temblaba Ok No sé bien que sea Pero pues bueno Para eso echarle a andar Y ya Meterle mano O sea, por algo se empieza Trae cámara de reversa No, 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 no Esto es una troca de hombres, güey Si estaba seca, Evangelito Está completamente seca La bayoneta, carnal Mira Nada más la pura puntita, compadre Como me Como aquella ¿Verdad? Pero mira Este Necesita estar aquí En full Mínimo, en máximo En max Bueno, cabe mencionar Que ahorita No quería entrar el cambio de reversa No sabemos si ya entra o no Todavía Venimos en pura directa En primera Me la traje en pura primera En primera Entonces vamos a checar Todo ese pedo, banda Este Vamos a estar checando Todo ese rollo Son los primeros Este Pues la verdad Ya tiene mucho Que no le doy cariño A esta madre Y No sé La reversa no entra La reversa no entra No sé Me levanté con las ganas De que La voy a echar a andar Más que nada Porque vi que Este chavo andaba mucho aquí La verdad Está más descuida De la troca Que como yo le dejé Yo se la solté A trabajadores Y todo ese pedo Y pues ya saben Que no quedan los carros bien Este Pero bueno Ahorita ya la vamos a empezar A meter mano Ahorita ya es tarde Semana Santa Todo está cerrado Pero este Allá Lo primero es echarle a andar Ya aprendido Que es lo bueno Ahorita vamos a echarle El aceite de transmisión A ver que Que mejora se siente Bueno Pues ahora si angelito Ahora si arremanga maría Gordo Ya pues vamos a ver Ya le echamos ahí Lo que es aceite Tito pa Pero si se siente diferente No Inmediatamente Se siente el camino Si A que si Se siente Como quiera le falta Ahí No Que se Que se Desapendeja tantita Que se le quiten Las telarañas Si Pero si se siente ya el cambio Ahorita se sentía bien amarrada Íbamos dando Y se sentía bien bien amarrada La neta Pero no Muy bien No Ahorita no 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 Desarrollaba nada No daba nada Daba nada Ni la reversa entraba Y ya entró Entonces le faltaba Aceitito De transmisión Nada más Solamente Ahorita un poco más Siento yo Para mi gusto Pero pues si ya Va a faltar ayer Si va a faltar ayer Y de ahí Primeramente Dios Ya lo vamos a meter A A tunearme la nave Que onda gordito Pues ya llegamos acá Ya estamos con los Con la racita Ya llegamos con los Big Fashion Y ahora si Pues a grabar Acá anda mi compadito El buen Guillermo Ahí anda Mi compadre ¿Cómo está mi hijo? Pues bien Aquí andamos mi hijo El abuelo El Jogiberto Andamos aquí Donde surte Mi compadre Estamos aquí ¿En qué fome? ¿En qué fome? Estamos 51 ¿No? Es el FMR 110 110 Estamos en la 110 En la San José Dulcería Prendidona Si Muchas razas Los que son fans Del canal de Vegan Fashion De un principio Con ver esta estructura Van a saber Donde andamos Fue de Vamos a hacer como tipo Un remake De los primeros videos Que anduvimos haciendo Bueno No todos Vamos a hacer uno Por ahorita Pero bueno Andamos hoy Derrochando Un poco de Olvidada Para que no se nos olvide El inglés Para que no se nos olvide El español Que te vennen Cuando les pedis Bueno La araña capulina Yo le suelto al que vende coches No te venden las cosas Dile, dile No te venden las cosas Una, no sé Y dos, me vale verga Eres mi ídolo, Spiderman 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 Se ve bien chido Se ve bien chido Se ve bien chido ¿Cómo te sientes gordo? Agarra superpoderes con esa madre Si wey Está chueca Se ve que ha habido una lámpara Mi compañero Spiderman A ver si lo aguanta Trae la cabeza como el yogui Cuando trae heruras wey Como este Como este pinche gárgola Como este caso Que torcida perro Nada que ver con gárgola perro Este es mi momento Este es mi momento Este es mi momento Este es mi momento Que traes ahí tu Spiderman Agua 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 Este es el bueno Este es el bueno Este es el 100 ¿Cuál es? ¿Reductor? ¿Cómo se llama ese madre? DT100 DT100 es el bueno Si está en efectivo Y nada más le di dos Este te remueve estas las ideas wey ¿A poco? Te vas a pegar tu bigotito Ay Ay Hombre es una chingonada padrino No vas a mancharle la máscara wey Al psoe al psoe Se va acusó Se va a caer Eee 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 No lo va a quitar, no. ¡Mira! ¡Ah, cabrón! Bárralo, bárralo. ¡Garra, garrón! ¡Garra, garrón! ¡Lo está viendo bien perro! ¡No lo está viendo chido, espérame! Déjamelo aquí. ¿Se está viendo bien perro? ¡Mira nomas! A ver, vale. A Don comparen la solución de todos mis problemas. ¿Por qué no se me vio ocurrida esa madre? Porque ya nadie te va a criticar, ahorita, de quitar el pelón. oye mi compadre juanito directamente la banda de aquí no lo conoce la banda del canal nos estacionó en la plutar con las cosas que están peleando por la propina un saludo para todos los locos y para todos los de la alianza los catetos mi compadre te pintó el bigote me pintaron pero aquí andamos excelente compadre ya está ahí todo el saludo y pues ya acabamos las vueltas de todo el día banda un video random si va este lo bueno es que convivimos ahí con el cholo los colen y este nada deja tu eso compadre bueno bien a toda madre pero quisimos prender la mamalona oye anduvimos de rol en ella y todos se quedaron cabras pasamos desapercibidos por todos lados hablábamos por todos lados con la droga nadie nos pelaba nadie nos fumaba me compadre se la deja abierta le puede poner un 24 y un kilo de carne nadie se la lleva es la bendita de la madre esa vas a ver que y es que los rines que tiene la llanta les ayuda un chingo entonces al rato que le cambies bien el frente y que pues a ver vamos a ver que le vas a hacer una serie de videos en tu canal no sé no sé no sé cómo voy a manejarlo o sea tío tengo que hablar con ando a ver cuánto me sale el cariño este también ve si me aviento no pero pues sí carnal lo primero que quería era prenderla bueno pues ya les estaremos diciendo como quiera aquí banda ya saben que pues no se deben de perder ahí toda la serie de videos que estamos subiendo y pues nada los hacemos con mucho cariño esperamos que los hayan disfrutado gracias por llegar hasta el final de este video pues no se olviden de suscribirse y comentar darle like también compartir y para que le lleguen todas las notificaciones y pues nada gordito algo más que quieras agregar agradecerle a toda la banda nuevamente como en cada video gracias por todo su apoyo gracias por todos los comentarios que dejan gracias por todo el amor que nos brindan y pues piquen feliz piquen contentos pero nunca nunca terminen adentro chau 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 chau